Hola amigos, hola amigas, hoy vamos a hacer melodías, pues mi hermano va a tocar una y yo tocaré una. La de la canción de cumpleaños. Andrew, cumpleaños, yo tocaré la de, me pueden decir, la de linda de la alegría, así que empecemos porque no queremos perder tiempo. Ahora yo con esta, no mentira, con otra. ¡Gracias! Muchas gracias chicos, adiós. Y en otro video, en otra ocasión, podremos tocar una melodía, solo denle like y suscríbanse. Adiós amigos, y adiós Andrew. Adiós. Re-Axel.